Esta es la historia de un tierno lagarto que andaba perdido en la selva de asfalto Salió de su casa un domingo temprano, hacía calor, era un día de verano Huyó del manglar este joven lagarto, pues un viejo caimán lo tenía ya harto Era sinvergüenza, flojo y tramposo, un terrible animal de colmillos filosos Cruzó por desiertos, valles, laderas, viajó en cruceros Coches, bicicletas, pidiendo aventones, emburro y motonetas Llegó a la ciudad y durmió en la banqueta Cruzó Gran Avenida y el semáforo en rojo Cuidado, don lagarto, que te dejan cojo Escuchó de pronto el claxon de un camión Del susto le latía prisa el corazón Soñaba una palmera donde descansar Hacía calor y quería nadar Buscando un cariño llegó al zoológico Ahí encontró amigos como era lógico No, 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 no. Gracias por ver el video.